Un saludo para todos, el día de hoy les traigo un nuevo tutorial acerca de cómo ver películas de Netflix con tus amigos pero utilizando una sola cuenta de Netflix, es decir que ustedes con una sola cuenta de Netflix tú puedes invitar a varias personas y así esas personas no tengan Netflix van a poder ver la película junto contigo en este caso lo vamos a hacer utilizando Google Meet que es una aplicación que ha actualizado Google y que ha sobrescrito la que nosotros conocíamos anteriormente como Hangouts en este lado izquierdo lo que vamos a hacer es darle clic en este botón de nueva reunión, vamos a decirle obtener un enlace de reunión para compartir vamos a copiarla y vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a pegar dicho enlace por aquí una vez ya tenemos la reunión vamos a darle aquí entonces en unirse ahora y en este enlace que nosotros hemos copiado lo vamos a compartir con nuestros familiares o conocidos o las personas que nosotros queramos incluir ahora vamos a decirle aquí en solicitar unirse, de ustedes depende si por ejemplo quieren activar la cámara o simplemente la pueden desactivar inmediatamente de aquí, en este caso yo la tengo desactivada y vamos a decirle solicitar unirse por acá me llega a mí el mensaje voy a decir admitir y ahora ya somos dos en este chat, ok lo que vamos a hacer ahora es irnos a Netflix y voy a reproducir algo por ejemplo Castlevania por aquí simplemente desde el lado izquierdo le voy a decir presentar ahora vamos a decir una pestaña de Chrome vamos a seleccionar por aquí la que dice Netflix vamos a asegurarnos de que la parte de compartir audio esté activada y luego vamos a darle en compartir repito, si ustedes aquí no seleccionan esto por ejemplo si no les aparece chequeado asegúrense de activarlo porque si no la otra persona no va a poder escuchar la película solamente va a poder verla luego vamos a darle por aquí en compartir miren por aquí por ejemplo que la persona que está viendo la película la puede fijar para que se maximice o incluso por acá en estos tres punticos pueden ver pantalla completa y van a ver también la película voy a salirme por aquí e inmediatamente como soy yo el que está presentando voy a darle reproducir por aquí como pueden ver cuando yo pauso también se les va a pausar porque obviamente yo estoy presentando la pantalla y también yo puedo tener el control de la reproducción recuerden por aquí y cuando terminen de ver la película pueden interrumpir ok y también recuerden que siempre tienen el chat a su disposición en el cual pueden conversar y por aquí les va a llegar el mensaje para que puedan interactuar también por allí pueden activar su cámara y miren que la reproducción de la película como tal es bastante fluida déjenme les muestro aquí rápidamente para no extenderme vamos a seleccionar de nuevo Netflix asegurarnos que compartir audio está activo y luego compartir y miren la sincronización y la fluidez de la transmisión bien voy a pausar por aquí porque si no YouTube me puede poner algún strike y no es lo que queremos así que esto ha sido todo por hoy espero esta forma les pueda gustar le puedan sacar el mayor provecho recuerden que con una sola cuenta de Netflix basta para que muchas personas digamos puedan compartir esta película y la puedan ver entre todos ustedes si te gusta todo el contenido que subo al canal no olvides suscribirte deja tu like y espero que estén gozando de buena salud en medio de toda esta cuarentena un saludo para todos